Y toda una vida yo te estuve soñando, nena El tiempo pasado no vuelve jamás Pero siempre hubo una cosa clara, nena Yo nunca te dije, tenemos que hablar Yo nunca te dije, tenemos que hablar Tenemos que hablar Yo nunca te dije Tenemos que hablar Tenemos que hablar Yo nunca te dije Paso Yeah Bravo